Hay un videojuego del cual seguramente ya has escuchado, un videojuego que recientemente se ha hecho muy popular. Este juego se llama Fortnite. Tiene una modalidad gratuita y muy conocida, la cual se llama Bar Royale, la cual es una modalidad que representa una batalla entre muchos jugadores, los cuales básicamente intentan ser el último en pie a medida que un mapa, conocido como un área rodeada por una tormenta, se hace cada vez más pequeña. Hace algún tiempo, un adolescente conocido como José Antonio descubrió este videojuego, y lo cierto es que casi instantáneamente se enamoró de este, por lo que lentamente comenzó a jugarlo de manera cada vez más seguida, en todas las plataformas que podía, desde computadoras hasta consolas en las cuales el videojuego está disponible. Es como un por estas fechas, ver a personas jugando Fortnite durante varias horas debido a lo popular que es, pero José lo jugaba mucho más de lo normal. Lo jugaba de una forma poco sana, llegando a tener los ojos irritados y la mirada cansada debido a todas las horas jugándolo. La cosa es que debido al ocupado que José estaba en muchas ocasiones, su tiempo predilecto para jugar Fortnite era a altas horas de la madrugada, cuando el sol ya llevaba horas de haberse ocultado y la luna se alzaba en lo alto del tranquilo cielo nocturno. Era a esa hora que José, que era un chico inteligente y cumplido a pesar de su situación, después de haber cumplido sus deberes y haberse asegurado de que sus padres se encontraban profundamente dormidos, tomaba una bocanada del frío aire nocturno y encendía su computadora o su consola, cosa que usualmente se tornaba entre noche y noche, y se ponía a jugar Fortnite durante horas y horas. José dormía muy pocas horas, había noches en las que solamente dormía minutos, pero todo valía la pena, pues era capaz de jugar muchas horas Fortnite, y debido a toda la experiencia que ya había juntado, era bastante común que quedase en primer lugar en múltiples ocasiones. Sin embargo, después de algunos meses de jugar Fortnite de una manera tan extrema, comenzó a notar poco a poco cosas extrañas que sucedían mientras jugaba Fortnite. Desde ruidos extraños que provenían de las zonas más alejadas de su casa, hasta otras cosas, sombras que pasaban a su lado mientras miraba la pantalla, y que miraba con el rabillo del ojo, cosas que no podía explicar. De hecho, después de cierto tiempo, comenzó a notar murmullos que se vio en zonas cercanas a la habitación en la que él hacía todo esto. Al inicio no le prestó importancia a estos hechos, tal vez eran simples cosas como sus padres yendo a la cocina a tomar agua mientras él silenciosamente jugó a Fortnite, pero a medida que estas cosas comenzaron a suceder casi todas las noches, comenzó a notar que estas sucedían por la misma hora, en algún punto entre las 3 y las 4 de la madrugada, y que los murmullos eran pronunciados por alguien con una voz muy grave, muy lenta, casi demoníaca. Más importante, comenzó a darse cuenta que los murmullos únicamente se escuchaban si él jugaba a Fortnite, pues una vez intentó quitar la aplicación y luego volverla a abrir debido a la lenta conexión a internet, y gracias a esto notó que los murmullos súbitamente pararon en cuanto la cerró, únicamente para volverse a escuchar momentos después de volverla a abrir. Toda esta situación comenzó a darle miedo a José, pero era justamente esta situación de miedo lo que provocaba que él decidiese no ir a investigar la fuente de origen de los murmullos. Sin embargo, una semana después de que los murmullos comenzasen a escucharse frecuentemente, José finalmente se armó del valor suficiente como para ir a investigar de dónde provenían esos murmullos, por lo que para hacer esto, esperó a que dicen las 3 de la mañana, y dejó abierta la aplicación de Fortnite esperando a que los misteriosos murmullos comenzasen. Esta ocasión los murmullos tardaron más en comenzar, pero eventualmente comenzaron, por lo que José lentamente apagó las luces de su habitación, y abrió despacio la puerta para que lo que fuese que estuviese haciendo a los murmullos, no se diese cuenta de que estaba yendo a investigar. José decidió no llevarse ningún tipo de linterna o fuente de iluminación, para que así no lo viesen ni sus padres, a los cuales les enojaba que durmiese a tan altas horas de la noche, ni lo que fuese que estuviese generando los murmullos. Comenzó a dirigirse a la zona de los murmullos lentamente, se había quitado los zapatos para generar la menor cantidad de ruido posible, pero a medida que se acercaba cada vez más al lugar de donde provenían los murmullos, se ponía cada vez más nervioso, pues comenzó a sentirse observado, incluso estando en la oscuridad, y avanzando por las habitaciones de su casa, casi únicamente gracias a sus sentidos y su memoria fotográfica del lugar, pues realmente el lugar estaba completamente a oscuras. Cuando llegó a la zona de la que provenían los murmullos, encendió las luces y miró lentamente la habitación en donde se encontraba, la cual era una habitación con un televisor que tenía conectado otra consola, en la que de hecho jugó Fortnite por primera vez. La habitación era muy grande y estaba muy fría, por alguna razón, más fría que el resto de la casa. Era una de las habitaciones más grandes de la casa, por lo que sus cansados ojos tardaron varios segundos en notar la camuflada criatura en la zona más oscura de la habitación, una zona cercana a la consola. Sin embargo, su corazón prácticamente se paró por un segundo cuando lo notó. Sus ojos, por más cansados que estuviesen, se abrieron de forma brusca, y un grito intentó salir de su boca, aunque una repentina falta de aire lo ahogó. La razón de todo esto es que José casi inmediatamente identificó lo que era la criatura, si bien no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Dentro de Fortnite, hay un modo de juego en el que el jugador se enfrenta a monstruos parecidos a los zombies. Los más comunes son los husks, los cuales dentro de la historia son posiblemente humanos mutados por la tormenta. En el juego se ven caricaturescos, casi divertidos, esto en la modalidad de Salva al Mundo, no en Battle Royale. Sin embargo, él también jugaba esta modalidad. Como ya se mencionó, en el juego estas criaturas no dan ningún tipo de miedo, no realmente, pero lo que estaba viendo José era un husk realista, que emitía un olor podrido muy raro y cuyos ojos estaban en su dirección. José corrió lo más rápido que pudo únicamente para encontrarse con otro husk al salir de la habitación, el cual intentó atacarlo, pero él lo esquivó y se dirigió directamente a la puerta principal de su casa, la cual tardó un tiempo en encontrar debido a que la luz que había encendido ya había salido de su campo de visión y todo lo demás se encontraba prácticamente a oscuras. En cuanto abrió la puerta, se quedó boquiabierto. Una tormenta gigantesca similar a la de Battle Royale rodeaba todo el vecindario y se hacía cada vez más pequeña. Tal y como en el videojuego. José estaba muy confundido y deseaba que todo fuese un sueño o algo por el estilo. Sin embargo, pronto escuchó los ruidos de los husks, lentamente aproximándose a él. Cerró los ojos y los volvió a abrir, pero la tormenta seguía allí y lentamente se hizo tan pequeña que alcanzó el patio de su casa. José corrió de vuelta a su cuarto con la esperanza de poder encerrarse ahí, lo cual hizo esquivando a los dos husks que le siguieron el paso. José finalmente se encerró en su habitación, apagó la consola con el juego, esperando que esto parase todo y justamente después de que la apagó, todo se dejó de oír. El ruido de la tormenta, los humillos de los husks, lo único que se escuchaba era su rápida y exaltada respiración. Tardó unos minutos en animarse a abrir la puerta, temiendo encontrarse con un husk, pero en cuanto la abrió, se encontró con algo incluso más peligroso que esto. Una persona armada con un arma como las de Fortnite, vestida como un personaje de allí que sin pronunciar una sola palabra, le disparó. José gritó. A la mañana siguiente, la madre de José notó que muchas zonas de la casa parecían desordenadas y que José, que se solía despertar temprano, todavía no lo hacía. La madre de José abrió la puerta del cuarto de José y miró a la cama de su hijo, la cual se encontraba vacía y en la televisión se podía ver el menú principal de Fortnite. La madre de José lo buscó por todos lados, pero no lo encontró y tuvo que llamar a las autoridades las cuales hasta el momento lo siguen buscando sin haberlo encontrado todavía. La historia que te acabo de contar la leí por primera vez en un foro o algo escondido en el internet y al inicio no me la creí. Sin embargo, hace poco mi hermano descubrió Fortnite y ha comenzado a jugarlo hasta altas horas de la madrugada, además de que los ojos se le ven cada vez más cansados. Eso no es lo escalofriante, lo que me da temor es que me ha dicho que hace poco comenzó a jugarlo a altas horas de la madrugada, a eso de las 3, 4, y comenzó a escuchar murmullos entre esas horas. Anoche decidí hacerlo yo mismo para probar que era cierto y logré escucharlos y sonaban de una forma casi exactamente igual a la descrita en la historia del foro original, el cual hace poco intenté volver a buscar únicamente para encontrarme con que había sido borrado. No estoy seguro si se trata de una maldición o de una broma o si simplemente se tratan de alucinaciones mías o de mi hermano o algo más. Mi hermano, por cierto, nunca le he contado lo de la historia. Sino que él lo mencionó. Mencionó lo de los murmullos como un detalle casual que a mí me preocupó. Le he preguntado a amigos y a personas de internet si han escuchado murmullos mientras viven Fortnite de noche y mientras la gran mayoría me dicen que no, otros me aseguran que sí y me los describen de una forma similar a la que yo escuché. No estoy intentando asustar a nadie. No digo que Epic Games haya creado un juego maldito o demoníaco. Simplemente estoy intentando hacer una advertencia. Tal vez paranoica, tal vez insensata, pero que me voy a la obligación de hacer. Nunca jugues Fortnite de noche. Nunca jugues Fortnite de noche. Nunca jugues Fortnite de noche. De noche. No digo que Sydney